El primer gobernador de la alternancia en Sonora El hombre que está cambiando el rostro de ese estado Y que en estos primeros tres años ha hecho un gran trabajo Yo te puedo decir, gobernador Padrés Que cuando uno va para el norte Escuchar los logros del gobierno, del gobernador Padrés No en Sonora, sino en los estados de alrededor Nos hace sentir bien porque te has convertido en un referente de forma de gobierno Y créeme, gobernador, que aquí estaremos 114 diputadas y diputados federales Defendiendo los programas, los proyectos, las obras, las infraestructuras De el gobierno panista que tú encabezas en Sonora Porque Sonora va bien, va muy bien Bienvenido, gobernador Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video